¡Suscríbete al canal! Dos, tres, uno más, uno más, y se van con cero Perdón, ya, concéntrate, concéntrate, si te jalas esta te botan de la casa, otra vez Ve, una mosca, ¿cuánto tiempo viven las moscas? El hay menos que los cangrejos, el cangrejo es inmortal, los dos se reproducen por huevos Pero, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina o la mosca? No, 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 supletorios, concéntrate, estás aquí para dar una prueba Y para verle a la Pérez, qué rico que está la Pérez, cosita Ya la rica, la estúpida A ver, nombre, frescaso, punto asegurado ¡Ve! ¡Ve! ¡Otra mosca! ¡No, no! ¡Sacar punta! ¡Sacar punta! Si traje sacapuntas, no, así he traído, ve A ver... ¡Ah! 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 ¡Ah Chutando cacho La dos Menos La tres Este día falté La cuatro ¡Me fugué! La cinco ¡¿Cuándo me dieron esto?! ¡Hijo de puta! ¡Me cagué! ¡Me voy a jalar el año! ¡Otra vez! ¡Me cagué! ¡Mi mamá me va a matar! ¿Eh? ¡Mierda! ¡Nunca voy a salir de aquí! ¡Me siento viejo! ¡Este tanto chamo! ¿No estás viejo, tío? Chuta Menos no me va como ese man Es que está imposible esta huevada ¡Nadie va a poder! ¡Nadie va a pasar! Muy bien, señor Paso y Nino ¿Ah? ¿Se nota que ha estudiado? Esto no está así ¡Ah! Con polla cualquiera, gordito De hecho, creo que les he dado demasiado tiempo Señores Terminamos a las doce ¡No! ¿Saben qué? ¡Mejor a las doce! ¡Ay! ¡Agrandezcanle al señor Ramírez! Perdón ¡Vinche! ¡Ay! ¿Y ahora? ¡Yuri! ¡Yuri! ¿Cuántos minutos me quedan? ¡Ay! Ya tocó copiar ¡Otra vez! ¡López! 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 ¡Chichico! ¡Ya no viene así! ¡La uno! ¡La uno! ¡Doce! ¡Doce! ¡Chévere! ¡Esa es! ¡La dos! ¡Chichico! ¡La dos! ¡Que doce! ¡Que doce también! ¡Chévere! ¡Eres un bacán, chichico! ¡Qué bien! Ya tengo dos preguntas Y no me cacho el profe Hazte el que escribes Hazte el que escribes Hazte el que escribes Hazte el que escribes ¿Deja vu? Hazte el que cuentas Hazte el que cuentas ¡Qué bien! Ya no está ¡Imbécil! ¡Chichico! Una más Ramírez Y me repite el año Perdón Yuri ¿Cuántos minutos quedan? Bueno, por lo menos No soy el último ¿Eh? ¿Ah? ¿Qué? ¿Ah? ¿Ah? ¿Sí? ¿Ya vives? ¡Ya! ¡Un ratito, profesor! Ya nada ¡Ah! ¡La puya del palmiño! ¡Ah! ¡Aquí está todo! ¡Dale! ¡Vamos, loco! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos, loco! ¡Sí! ¡Ya! ¡Un ratito, profesor! ¡Un ratito! ¡Dale! ¡Dale, loco! ¡Vamos, si se puede! ¡Sí! ¡Ya! ¡Un ratito, por favor! ¡Por favor, por favor! ¡Ya! ¡Vamos, vamos, loco! ¡Sí, se puede! ¡Sí! ¡Vamos, por favor! ¡Un ratito! ¡No sé, sí, profesor! ¡Vamos, sí! ¡Vamos! ¡Un ratito! ¡Ya acabo! ¡Sí! ¡Un ratito! ¡Sí! ¡Ya! ¡Terminé! ¡Mira, profesor! ¿Qué? ¿Qué? ¡Dos lados! ¡Ah! ¡Ve! ¡Una mosca!